Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena también por estar aquí, por supuesto. Un año más gracias a la organización por invitarme a estar aquí. Es un placer poder compartir con vosotros este rato y hablar de una de mis grandes pasiones, que es mi propia especialidad. La verdad que yo me puedo considerar un afortunado por hacer la especialidad que quiero y la verdad que voy a intentar transmitiros la pasión que tengo por mi trabajo. Lo primero que saber que quién es el urólogo. Mucha gente realmente nos ve como el chico de la sonda, el chico del tracto rectal, etc. Pero la idea es que salgamos de aquí con otra idea un poco más diferente. La especialidad está subdividida, según la Asociación Española de Urología, en Urología General, que se encarga de las partes comunes de la especialidad, alteraciones de la función adicional, hiperplasia prostética benigna, patología inguino-escrotal, litiasisión de urología, el tratamiento de los cálculos urinarios, la utilización de técnicas endoscópicas para el abordaje de la biurinaria, técnicas percutáneas, la andrología, entendida como la función sexual y reproductiva del varón, urología funcional y femenina, fundamentalmente la incontinencia urinaria, oncología urológica, la parte más importante de la especialidad, seguramente la que más pacientes abarca, el trasplante renal, entendiéndolo con la consulta de pretrasplante, la extracción del órgano y el implante y la parte correspondiente a la urología pediátrica. ¿Qué es lo que hacemos en el día a día? Pues hacemos consulta en el hospital y pasamos consulta en los ambulatorios. Tenemos nuestras propias camas, unidades de hospitalización de 20, 30, 40 camas, radiología urológica, pruebas específicas, ecografía renovesicoprostática, ecografía transrectal, urografía endovenosa, uretrografía retrógrada, pruebas diagnósticas, cistoscopias, procedimientos como cateterismo ureteral, uretrografía retrógrada, procedimientos invasivos diagnósticos y, por supuesto, cirugía. Dentro de la cirugía, nosotros somos cirujanos y nos gusta que nos reconozcan así. Tenemos una gran amplitud de técnicas quirúrgicas. Hacemos desde cirugía mayor ambulatoria, desde la vasectomía y la fimosis, pasando por cirugía abierta, endoscopia, fundamentalmente, en el tratamiento de litiasis, cirugía laparoscópica, hoy por hoy, el gol de estándar de una gran cantidad de patologías de nuestra especialidad, cirugía robótica, cada vez más, cirugía reconstructiva y andrológica compleja, utilizamos prótesis, prótesis de pene, mallas para el tratamiento de la incontinencia y estamos utilizando cada día más nuevas tecnologías, crioterapias, por ejemplo. Y hoy, en el siglo XXI, yo creo que los urólogos tenemos que tener esta visión de lo que es nuestra propia especialidad. Y la elección. Pues, a favor, para elegir la especialidad, yo creo que hacemos nuestras propias pruebas complementarias específicas. Indicamos nosotros mismos la cirugía a los pacientes, no, son indicaciones que nos vienen dadas. Tenemos una gran variedad de técnica quirúrgica. Tenemos múltiples áreas de actuación, como habéis podido ver, la subespecialización de la especialidad es bastante variada. Y hacemos un seguimiento y tratamiento integral en general de nuestros pacientes. En contra, pues tenemos bastante dificultad para el aprendizaje de patología médica. El aprendizaje de la cirugía a la paroscópica está siendo incondicionante hoy por hoy para la formación de residentes. Hacemos muchísimas guardias. Son cirugías en general de larga duración. Y, pese a que somos cirujanos, pasamos mucha consulta. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno va a preguntar y no sabe muy bien dónde se va a meter? Pues hay que ver cómo está organizado el servicio. ¿Quién controla a los residentes? Si me van a dejar operar, somos cirujanos. Si en el servicio donde voy a ir hay nuevas tecnologías, si las puedo aprender. Formación integral. Hay unidad de trasplante renal, hay unidad de litotricia. Tengo todos los aspectos correspondientes de la especialidad. Las rotaciones, me voy a poder ir fuera, roto en otros servicios. Y, por supuesto, docencia y publicaciones. Voy a poder publicar, voy a poder asistir a congresos, voy a poder hacer la tesis. En resumen, es una especialidad predominantemente quirúrgica, con una amplia variedad de técnicas que tenemos dificultad para el aprendizaje médico y la paroscópica y en el que es muy importante hacer una buena formación integral. Otra opción, si no te he convencido, pues es irte a una playa paradisiaca. Y, si tienes algún tipo de interés en hacer urología, pues, ¿dónde vas a ir? En Madrid, tradicionalmente, los hospitales más punteros siempre han sido el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Gregorio Marañón. El Hospital de Puerta de Hierro es un hospital que, con el nuevo traslado, es un hospital de encrecimiento y un hospital bastante interesante. En Barcelona, la urología es, seguramente, el sitio donde tiene más prestigio. El Hospital Clínic, posiblemente uno de los mejores hospitales del mundo en urología. El Hospital de Valdebrón y Belviche. Hospitales donde se hace absolutamente de todo y los residentes tienen la posibilidad de aprender bastantes técnicas y de hacerlas. Y, por supuesto, el Hospital del Mar es un hospital en auge, también, en desarrollo, en el que hay muchísima dotación de nueva tecnología y aprendizaje específico. En Sevilla, fundamentalmente, el Hospital Virgen del Rocío, uno de los hospitales buque insignia del Sistema Andaluz de Salud y uno de los hospitales más completos, posiblemente, de España. También otros hospitales muy interesantes para hacer la especialidad serían Nuestra Señora de Valme y el Virgen de la Macarena. Y, para terminar, en Galicia, el Complejo Hospitalario, antiguamente Juan Canalejo de La Coruña, un hospital clásico de nuestra especialidad y uno de los más potentes del país. El Hospital de Santiago de Compostela, un hospital también en crecimiento y en auge, que está siendo uno de los primeros elegidos en los últimos años. Y el Hospital de Ferrol es el único sitio, aparte de estos, donde puedes hacer urología en Galicia. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchísima suerte. Aplausos. 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 Aplausos.